Hola, ¿qué tal? El término médico para la falta de aire es disnea. La persona que la padece tiene una conciencia incómoda de la respiración, siente que no consigue suficiente aire. Su respiración suele ser más rápida de lo habitual, pero puede ser normal o incluso más lenta. La experiencia puede ser angustiosa, hasta aterradora. Sin embargo, no es fácil identificar este problema en otros. No podemos decir si a una persona le falta aire simplemente mirándola. Si alguien no puede decirnos cómo se siente, podemos sospechar disnea si vemos que le cuesta respirar, abre la boca para hacerlo, mueve mucho el vientre y parece angustiada. A veces una persona parece respirar cómodamente, aunque puede decir que le cuesta respirar. Y al contrario, hay quien parece estar respirando rápidamente o con dificultad, pero puede decir que está bastante cómoda. En definitiva, la única manera de saber con seguridad si alguien siente falta de aire es preguntándole si es capaz de responder. El sistema respiratorio nos permite inhalar el oxígeno que nuestro cuerpo necesita y exhalar el gas de desecho, el dióxido de carbono. Cuando respiramos, se produce ese intercambio de gases en los pulmones. La fuerza muscular es importante para cumplir esta función. Empleamos los músculos del tórax y el diafragma para respirar. Casi todo el mundo ha notado falta de aire después de realizar actividades como caminar o subir escaleras. Sin embargo, algunas personas tienen la incómoda sensación de quedarse sin aliento simplemente hablando o comiendo o incluso cuando están descansando. Este tipo de disnea puede deberse a debilidad física generalizada que disminuye la energía y la fuerza disponibles para la actividad básica de respirar. En estos casos, los músculos del pecho y el diafragma se debilitan con la enfermedad junto con el resto del cuerpo. Anemia, escasez de hemoglobina. La hemoglobina es la proteína principal de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Cuando hay poca hemoglobina, tenemos menos portadores para mover el oxígeno a través del cuerpo. El organismo reconoce la necesidad de más oxígeno y activa la señal para respirar más. Obstrucción de las vías respiratorias. Los tumores y la hinchazón pueden reducir el flujo de aire a través de las vías respiratorias. Otras veces, las vías respiratorias pueden estar obstruidas por mucosidad o secreciones. Problemas pulmonares como neumonía, enfisema, asma o los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia. Estos tratamientos pueden dañar los pulmones, por ejemplo, causando cicatrices en el tejido pulmonar, fibrosis pulmonar. Diversas afecciones como problemas cardíacos o trastornos neurológicos o incluso ansiedad que puede ser tanto causa como agravante. La falta de aire puede ser aterradora. Las personas que tienen episodios severos de falta de aire pueden llegar a estar muy ansiosas y hasta sentir que se están muriendo. Después de un incidente así, a menudo se preocupan porque se repita y hasta sea peor, lo cual es probable hacia el final de la vida. Por su parte, familiares y amigos pueden angustiarse al ver a alguien luchando por respirar. Para averiguar cuál es la causa de la falta de aire, es probable que el médico haga algunas preguntas, una exploración física y ciertas pruebas. Esto le ayudará a decidir cuál es la mejor forma de tratar la afección. Tras hacer unas preguntas y escuchar el corazón y los pulmones con un fonendo seguramente pedirá alguna prueba, como una radiografía de tórax o una medición de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Existen varias formas de tratar la dificultad respiratoria. Normalmente consiste en tomar medidas para disminuir la sensación de falta de aire o tratar el problema que están causando la falta de aire, si es posible. Estos dos enfoques suelen darse al mismo tiempo. Caben las siguientes medidas. Medicamentos como los opiáceos, medicamentos para la ansiedad y la inquietud, oxigenoterapia y modificación de la actividad. Toca hablar de cada una de estas medidas. Los opiáceos como la morfina, la hidromorfona y el fentanilo son el grupo de fármacos que parece más eficaz para elevar la disnea. Las personas que reciben cuidados paliativos con disnea suelen tomar ya opioides para controlar el dolor. En este caso, aumentar la dosis puede ser suficiente para reducir la necesidad de aire. A algunas personas les preocupa volverse adictas si toman opioides. Esto es muy poco probable cuando estos fármacos se utilizan en cuidados paliativos bajo la supervisión de un médico experimentado. Es verdad que a muchos facultativos les preocupa que recetar opiáceos a una persona con problemas respiratorios empeore su enfermedad. En concreto, que los opiáceos debiliten las señales de respiración de la persona. Pero los estudios demuestran claramente que el uso prudente y supervisado de estos fármacos en personas con enfermedad pulmonar avanzada mejora la disnea y son seguros. Otra medida para aliviar la sensación de falta de aire consiste en recetar medicinas para aliviar la ansiedad y la inquietud. La decisión dependerá de las circunstancias y de lo que hablen entre sí todas las partes implicadas. Hablemos ahora de la oxigenoterapia. El oxígeno puede ayudar a algunas personas con la sensación de falta de aire. A veces se le da a los pacientes en cuidados paliativos a los que les cuesta respirar, sobre todo si tienen poco oxígeno en la sangre. Este gas puede ponerse de varias formas, como con mascarillas faciales o a través de cánulas nasales. La elección dependerá de la situación particular. En casa, el oxígeno puede administrarse mediante una botella de oxígeno portátil o un concentrador de oxígeno. Dependiendo de las circunstancias, no siempre se puede suministrar oxígeno. Hay que tener en cuenta que, aunque no esté disponible el oxígeno, las personas pueden sentirse cómodas con los opioides. A medida que se aumentan esas dosis, pueden notar más sueño. No obstante, este efecto secundario suele desaparecer al cabo de unos días. Por último, en este apartado, toca hablar de modificar la actividad. En concreto, se trata de encontrar formas de ahorrar energía. Por ejemplo, sentarse para ponerse zapatos y calcetines. Encontrar posiciones cómodas. Practicar técnicas de relajación. O usar un ventilador o abrir una ventana para tomar aire fresco. Cuando el paciente lo desea y cuando es médicamente posible, la forma más eficaz de reducir la falta de aire puede ser tratar su causa latente. Esto puede hacerse, por ejemplo, tratando una infección, trasfundiendo sangre para la anemia, dirigiendo la radioterapia a un tumor que está bloqueando una vía aérea o ajustando la medicación para los problemas crónicos del pulmón y del corazón hasta que la persona se sienta mejor. No siempre se puede tratar la causa subyacente. Ya sea porque se está ante una enfermedad muy grave, las pruebas y tratamientos son demasiado agotadores o difíciles, o porque el final está ya muy cerca. Puede ser difícil ver a alguien allegado enfrentar una enfermedad grave. Ayudar a esta persona con disnea, dolor, náuseas y vómitos puede ser agotador. También puede llevar a sentirse aislado, sobre todo cuando los demás no comprenden por lo que se está pasando. Las siguientes sugerencias pueden ser de ayuda. Para empezar, insistimos, la única forma de saber con certeza si a alguien le falta el aire es preguntar. Por otra parte, aunque pueda resultar difícil en el momento, es muy importante intentar tranquilizar a quien sufre un episodio de dificultad respiratoria grave. Mantener la calma puede mejorar su respiración. En las personas que se encuentran en sus últimas horas o días de vida, la respiración suele cambiar. Puede que el paciente ya no esté despierto, por lo que no podemos preguntarle cómo se siente. Una buena noticia es que es poco probable que una persona inconsciente tenga falta de aire. Por lo demás, cuando una persona está demasiado débil para respirar fuerte y profundamente, su respiración suele ser rápida y superficial. Puede parecer que se esfuerza mucho para respirar. Incluso puede haber pausas muy largas entre respiraciones. Esto puede hacernos creer que le cuesta respirar, pero esas pausas no significan necesariamente que le falta el aire. Si su rostro parece tranquilo, es probable que respire cómodamente. Pero si persisten las dudas, un médico debe evaluar la situación y recomendar, si procede, una dosis extra de medicación que ayude a aliviar la falta de aire. Un aspecto importante cuando se cuida es cuidarse a sí mismo, tomar tiempo para uno y dedicarlo a lo que se prefiera. Podría ser leer, rezar, escuchar música, ver deportes o mejor aún, practicar alguno. Por último, conviene recordar aquí la importancia de respetar las opciones. Uno puede disentir respecto a las decisiones que alguien toma sobre los tratamientos y cómo vive su enfermedad. Podemos pensar que esas elecciones son inseguras, podrían ser dañinas o se está desaprovechando alguna oportunidad de mejorar. Esto puede ser frustrante y molesto. Está bien decirle a esa persona, con respeto, cómo se siente uno acerca de su voluntad y cómo nos afecta. Pero todos tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y mi decisión ahora es darte un respiro. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.